Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 la vida me hagan ya balanoboma bayapakshapato balanob me hagan thavatrikak ulu idumbu agatta me hagan thavatrikak sar radical agatta inisha maya pasadharan lesa balahakkare anunge goduru ayakkaragena nere bohoma bahansiyeng upayaganna goduru me hagan bahasuveng me hagane nilpaad sariere me hagana medhibeg avishvalaag myaan prur шinitar agena iti ngodak buktiwindha mea kittikalea iti dannao mahasi kattu sarayak mahasi kattu sarayak hantta payan ni mahasi kattu sarayak hantta payanom hantta payababa semo kudunney maa hoooki ubu maa hoooki ubu byan pasai ukkamala denagatt meh maa nariyayayi kye helaa La vida, la vida y la vida, la vida, la vida y la vida. se le dará un amigadami a han de de cala o que yo ya que se vea sorupe el y dará ola y de me acaba de matar peñe me ranil mikraba singa rajabaksha khali en teripathe chanadipudhi varayake matakali matakali en hasirim diha velu hama ya que charita lakshan diha velu hama ya y a karnasamhar abiyogadiyah beluhama, y a karnasamhar pragashadiyah beluhama, y a karnasamhar vihiludiyah beluhama, apita menme nariyage kataava sifat pelu, ungo the samarai hitu vara ara kele me nilpaant nariyadek kaya passe, ara kalabala vetscha dikak, kele dikak hai hati yadi vitscha satthut kalabala vela ne dar odiyo sinyo aliyotti kak, ni alu sathekkele meyat karubuhuman dakpanu kudu, maat ee siddhiyamadakkeeno ranilavilla arthike munaari karai, miniyayilla palapurudu eshapalak jay, ae sarayak agamati vela, unta palapurudu addakim kodak tiyeno, ikda hati hati parlimenntu dawe, aukdo hatali sbhaag, dashaka hataramaaarak parlimenntu ve, antipa parlimenntu nang enna beruuna, nil, ita basse, enisa meyapura hari, meyayadu jadjantar sambandha kaang tiyeno, meyayadu patahira sambandha kaang tiyeno, iksanjanapadu, jantik meyayake maama vakeem, jayarjavarudun vakeem, enisa meyayadu patahirin, sapoortte karam meethi enna, arthike prashnum isithithan na pulluvaamu vay, meyayadukka selangkaran da, meyayaga kotabayu inami me, meyayapukawam, maddeni khad bathwa maama, meyay Kevin, abdajkin pedi enisa meyaya gedhme nemeni khere thabhutjakeg kaele pita hand webu, Este es el mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 la Muda Kiraan, Swadiniai Kira Ganna Ayatan Huonga Kriya Kariati Beluha Mat, Bhalawat Kukushak Panna Nagino. Amathe Hachim, Mudala Mathe Hachim Lekam Khe La Thi Nun, Mudala Ar Prdaana Vishayam Pahe, Ar Chakra Lekeng Hala Thi Nun, unisishayam Pahak Mudal Vedang Kira, ee Paha Na, ee Paha Na Methi Var. ee Paha Na Amad Arwe Mudala Vedang Kira Nua, Amati, Mudala Amati Eka Ta Anam Methiya De Nun, la vida tiene una razón la ley sabe a la manera ni lo que no es la manera y va a y amadas a que no lo que me ha que si va a darse a que no va ni ve y amadas a que no hay Ahora, estamos hablando de la vida de la vida, de la vida, de la vida, de la vida, de la vida. en este caso, No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no.